Nosotros trabajamos muy de la mano con el Secretario de Salud a través del área de salud mental para poder dar atención a cualquier caso que nosotros detectamos de chicos que eventualmente tuvieran algún tipo de circunstancia de ese tipo. Lo que obviamente buscamos es identificar algún tipo de síntoma, de elemento conductual que nos llame realmente a atender particularmente esa situación. Hemos tenido muy buena respuesta. Afortunadamente no hemos tenido algún caso que genere una situación inconveniente. Pero es un tema que a través del área de corresponsabilidad de la Secretaría estamos trabajando muy de la mano con los directores. Y hemos insistido y seguiremos insistiendo mucho con nuestros directores y supervisores de planteles para que estén muy atentos a cualquier circunstancia que eventualmente pudieran detectarse nuestros jóvenes para que a tiempo podamos intervenir, a tiempo podamos ser llamado, poder hacer la asesoría, finalmente tomar las medidas preventivas para evitar posiciones afectadas. Realmente tenemos muy pocos casos ahorita que se han identificado. Tenemos dos casos donde con el apoyo de la Secretaría de Salud se han identificado, se están trabajando y bueno, se están en secundarias. Y la idea es obviamente poder evitar que esto ocurra, como lo mencionabas, a través de un diagnóstico y una atención oportuna y que para... Gracias.